Ahora tus papas y margaritas tienen más papas Más papas, más papas Te lo digo que ahora vienen con más papas Más papas, más papas Las margaritas de pollo y las naturales Las de limón, las de unadas, todas especiales Vienen con más papas, más papas Más sabor, margarita Más papas, más papas